Oriundo de San José de Gracia, municipio de Tangancícoro y proveniente de una familia de artesanos por generaciones, el michoacano Alejandro Hernández Serrano ganó el primer concurso nacional de la esfarería vidriada libre de plomo, organizado por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías. Aquí está mi papá, que él es mi maestro y padre. Al otro lado tengo a mi mamá, que también fue mi maestra, siguen siendo mis maestros. Tengo a mi prima, mi esposa, dos de mis tías también están trabajando aquí con nosotros. Piña Grande con tapa decorada con elotes fue la pieza que hizo ganar a Alejandro, quien desde pequeño apoyado por sus padres, mismos que desde que se casaron, iniciaron su propio taller familiar, convertido desde hace dos años en el Museo de Alfalería Vidriada, Tzitziki, que exhibe cientos de obras y decenas de galardones. Ya de repente dejé un rato y seguí y me mandaron a Guadalajara y pues ahí obtuve un primer lugar también en las artesanías de barro vidriado y pues ahora ya que fui a México también participé y gracias a Dios pues me tocó también un primer galardón. He estado en concursos que es aquí local, estatal y nacionales. Tengo alrededor como de unos 30 diplomas en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Venían a buscarnos aquí y nosotros teníamos nuestras piezas por ahí en un rinconcito tapadas con algo y llegaba alguien y empezamos a sacar las cosas, a destaparlas y entonces nos pensamos de hacer unos exhibidores y mantenerlos allí para que el público pues ya no tuviera que esperar para estar nosotros destapando. Con esos premios que nos daban pues hizo como darnos más fuerza para seguir adelante trabajando más mejor de lo que empezamos a trabajar. Sí pues nos, con lo mismo que nos empezó a tocar así en primeros lugares, pues nos platicamos con mi esposo, vamos a participar por allá, Guadalajara, Pascua, Aroguroapan y pues ya también allá nos tocaba y pues nos dieron más ganas ya de seguir trabajando más, echarle más ganas pues otras cosas diferentes. En este primer concurso del FONAR participaron 188 artesanas y artesanos de nueve entidades que desde 1994 trabajan en piezas libres de plomo con 11 premios, entre ellos el de Alejandro Michoacán obtuvo el primer lugar con mayor número de galardonados, seguido por el Estado de México con ocho premios. Sí, nos han venido a capacitar personal de FONAR que se ha preocupado mucho por el artesano para librarnos del plomo y gracias a ellos lo hemos estado superando. Ya tiene aproximadamente como unos 12 años que se inició, la gente estaba espantada, ya no quería saber nada de lo que era con plomo. El FONAR entregó una bolsa de 400 mil pesos a los 31 artesanos ganadores. Michoacán también obtuvo el segundo lugar en este concurso con Concepción Sánchez Espicio, originaria de la comunidad de Juancito, del municipio de Chilchota, con la pieza Cazuela Grande con Asas. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.